Paper Pop Hola, bienvenidos a Paper Pop, yo soy Yuna. Me han estado preguntando que si me salí del canal porque dejé de subir videos un tiempito, pero solo les quiero decir que no los voy a abandonar y que me ha dado muchísimo gusto recibir todos sus mensajes de cariño. Les dijimos que había sorpresas y ustedes no nos creyeron, pero ahí está la bebé Chonita haciendo sus videos tan bonitos y de verdad muchísimas gracias por apoyarla desde el principio. La dinámica del canal ya se las contaba. Ellas estarán subiendo video una vez a la semana, martes y viernes, y yo por el momento estaré solo una vez al mes. Y para que vean que los quiero mucho y que no solo porque voy a hacer videos una vez al mes no le echaré tantas ganas, les voy a dar un plus en los videos. Es una sorpresa que les va a gustar mucho, mucho. Cada video tendré conmigo a un invitado especial. Tú puedes ayudarme a decidir quién viene, así que tienes que estar muy al pendiente de todas nuestras redes sociales para ver la dinámica y cómo va a funcionar esto. Y para ayudarme en el video de hoy, viene alguien que ustedes conocen. ¡Hola! Hoy junto con Karen vamos a hacer algo que a mí me gustó mucho y que espero que a ustedes también. Ya estamos en noviembre y ya se acerca la Navidad, así que para que la espera no se haga tan larga, puedes hacer este calendario y pasar un día a la vez disfrutando un poquito más. A esto se le conoce como calendario de adviento. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a necesitar son seis tablitas de madera de 80, 50, 40, 30, 20 y 15 centímetros. Ojes decoradas con diseños navideños. Una plantilla para la cajita, esta la puedes descargar desde el sitio web o la página de Facebook de Paper Pop. Stickers con números, procura que sean dos plantillas para que te alcance todos los números que necesitas. Cúter y pegamento, cinta doble cara, regla, una tabla para cortar, chocolates o tus dulces preferidos, unos clavos largos para fijar tus tablas y un martillo. Lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestras tablas. La más grande verticalmente y las otras de la más pequeña a la más grande hacia abajo horizontalmente. Nosotros vamos a usar clavos para fijarlos, pero tú puedes hacerlo así o también puedes usar pegamento para madera. Por otro lado vamos a hacer las cajitas. Vamos a necesitar la plantilla que puedes descargar. Recorta tu plantilla por el contorno. Y ponle un poquito de cinta por la parte de atrás para fijarla a la hoja y poderla recortar. Ya recortada te va a quedar más o menos así. Ahora con la parte de atrás del cúter marca cada línea para doblar. Las que están punteadas son las partes donde vas a poner el pegamento para armar la cajita. Para este necesitas 24 cajitas. Ya que las tienes armadas vas a poner los números del 1 al 24. Antes de pegarlas con un trapito vas a limpiar la superficie de madera para que no tenga polvo. Ahora las vamos a pegar utilizando cinta doble cara. Cuando termines pon tus dulces o chocolates en cada cajita y tápalas. Y para decorar puedes comprar una estrella o un listón para la punta de tu arbolito. Así cada día que pase podrás ir tomando uno y la espera será más corta. Esta es una idea que empezó para que los niños disfrutaran cada día hasta que llegara la Navidad. Y espero que tú seas pequeño o no lo puedas hacer y lo puedas disfrutar mucho. Muchas gracias Karen por acompañarnos y por ayudarme en el video. Muchas gracias a ti por invitarme. Dinos tus redes sociales y tus canales para que vean todos tus videos. Ok, bueno les voy a dar mi Twitter que es arroba pepetimkaren y en la cajita de descripción les vamos a dejar los links de todos los canales. Y algo muy importante, estén muy al pendiente del Facebook de Paper Pop y de mis redes sociales porque por ahí vendrá la dinámica para escoger a nuestros siguientes invitados. Yo soy Juno. Yo soy Karen y recuerda que si nosotras podemos tú también. ¡Bla! 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 Gracias.